Inicio a lo que va a ser la firma en primer término de la concesión del estadio Nacional Tijuana, lo que será la temporada 2013 de la Liga Norte de México. Este proyecto no hubiera sido posible sin el entusiasmo que ha mostrado el señor gobernador y nuestro amigo Raúl Ex, oficial mayor, para que esto se concretara. Se está haciendo una coinversión por parte del gobierno del estado y de la organización de toros por más de 20 millones de pesos. Este es un inmueble público de todos los bajacalifornianos, particularmente de los tijuanenses, que el gobernador del estado tuvo bien abrirlo y entregarlo a través de una formalización en concesión a la organización de los toros a efecto de que puedan tener ahí en plenitud el uso de las instalaciones con certidumbre y que éstas al mismo tiempo estén en un nivel adecuado. No estamos hablando de la renovación completa, de lo que es el estadio en un esfuerzo importante entre la empresa y el gobierno del estado, de tal manera de que en unas semanas, algunos meses más, podrán ver ya ustedes constatar este gran esfuerzo que en los hechos se está viendo reflejado. Es muy normal que todos los aficionados y nuestra gente quiera ver hechos y a través de los hechos es como vamos a recuperar esa credibilidad. Yo creo que la comunidad se lo merece y ese es el compromiso que tenemos. A través de los hechos, demostrar que venimos a dar algo más de lo que ya habíamos dado en el 2004.